La reglasificadora tiene que ver con la alternativa de energía, asegurada para el Uruguay. Si viene o no viene la tirín, me importa tres pepinos. Nosotros hace dos años tomamos la decisión, vamos a la reglasificadora, con el apoyo de Buenos Aires o contra Buenos Aires. La empresa Gazallago Sociedad Anónima fue creada en 2011 y tenía como objetivo asumir la construcción de la terminal de regasificación. Nosotros no descartamos la posibilidad de que esta reglasificadora pueda vender gas para las necesidades de Buenos Aires, porque es cierto que la República Argentina, al parecer, tiene reservas gasíferas cuantiosas. Pero preferimos tomar la decisión sin tener absolutamente corroborado eso. Sin tener absolutamente corroborado eso. Desde el primer momento se distinguía que claramente era un proyecto inviable. Sí, esa es una de las principales conclusiones a las que llegó la auditoría, que era un proyecto inviable desde el principio, que hubo una decisión de continuar cuando Argentina, que era el socio y el principal comprador, decide bajarse. A ver, si vos vas a hacer un proyecto y tu único comprador es la Argentina, no tenés que hacer un estudio de factibilidad, tenés que hacer un estudio de magia. Nosotros pretendíamos venderle gas a Argentina, tener gas y venderle a otros países. Obviamente también fuimos, como en otros proyectos, muy grandilocuentes, porque la regasificadora preveía 10.000 metros cúbicos. 10 millones de metros cúbicos. Perdón, 10 millones de metros cúbicos. La encargada de la construcción será la empresa brasileña OAS, que también se encarga de la construcción de tres estadios para el próximo mundial de fútbol en Brasil. OAS, la empresa OAS, señora, señor, incumplió con cuánta cosa había de incumplir, con contratos entre terceros, pagos a empresas que venían a asesorar, plazos, todo lo que... Que OAS ha sido una empresa muy incumplidora, que dejó un tendal en el Uruguay, porque hay un conjunto de empresas nacionales, pequeñas y medianas, que sufrieron las consecuencias de que OAS no cumpliera o no honrara sus compromisos. Lo que nosotros escuchábamos del presidente de la República era que era la obra pública más importante en la historia del Uruguay. Una ilusión enorme de una empresa familiar empezar a crecer, a pegar el salto. Se hizo la inversión con correspondiente y, bueno, a los dos meses se cayó todo. OAS, que incumplió con todo, cuando se encuentra que Gasallago no quiere continuar con la obra, le hace un juicio, estos caradudas, que el presidente de OAS está preso por corrupción, OAS vinculado al Lavallato por haber bancado campañas a lo largo de toda Latinoamérica, bancando candidatos a cambio de obra pública. OAS le hace un juicio a Gasallago y le gana 13 millones de dólares. Estamos negociando con Shell. Lo que pasa es que vamos negociando, son, digamos, transacciones complejas, pero espero que sí. Lo de Shell no sale. Lo de Shell no salió. Lo de Shell fue un intento desesperado para que Shell se hiciera cargo a cambio de todo. El gobierno del Frente Amplio, el gobierno de izquierda, le entregaba a Shell el monopolio privado del gas natural en Uruguay. Entregaba a Shell el monopolio privado del gas natural en Uruguay. A tal punto, Victoria, para que se vea la irresponsabilidad con la que el gobierno actuó desde mi punto de vista, que le entregamos a Shell el manejo del negocio y ni siquiera le poníamos la condición de que le suministrara gas natural al Uruguay, con tal de que nos sacara el problema encima. Un informe confidencial de Gas Sayago Sociedad Anónima, que detalla los sueldos de los funcionarios, fue publicado el viernes por el diario El País y encendió una nueva polémica en el sistema político. ¿Qué dijeron los legisladores oficialistas justamente cuando se dieron a conocer o cuando surgió esto de los sueldos, por ejemplo, el otro día? ¿Cuál fue la reacción? La primera reacción era ocultarla, que eso es lo que yo quiero decir, que me parece una cosa vergonzosa. Entonces se decía que había que mantener esto en reserva, que no se podía saber. Se gasta por mes unos 2 millones de pesos en salarios. Además se conocieron algunos ejemplos. La gerenta general gana 365.556, la coordinadora técnica 209.819, el jefe de operaciones marítimas 199.837 y el especialista en comunicación 102.728. El sueldo de la gerenta general, además, se encuentra fuera de la ley. ¿Por qué? Porque supera el tope establecido por la ley 19.348, que indica que los jerarcas públicos no pueden ganar más que el 60% del salario del presidente de la República. Si uno suma lo que ganaban todos en el 2015, es una cifra cercana a la que ganan todos los senadores juntos de la República. Pagamos estos salarios pornográficos. Además les decíamos los sueldos y gastos corporativos de una empresa del primer mundo. Ayer hablábamos de la clase de piano, de la gimnasia laboral, los frutos secos. O sea, acá lo que hay es gente que no tuvo la diligencia de un buen hombre de negocios o de una buena mujer de negocios, sino que hubo gente que nos estuvo robando la plata. A mí me gusta saber quiénes son, por qué estaban trabajando ahí, cuánto cobraban, frutos secos, maestrías. ¿Por qué les tengo que pagar una maestría con la plata de todos los uruguayos a profesionales que tienen una situación de privilegio? Pero es muy grave. A ver, ¿qué es cierto que Dinamarca, Noruega, estaban todos presos? Presos, atrás de las rejas. Presos, atrás de las rejas. Primero, como decía hoy, uno puede armar los números en base a eso, estructurar un discurso, cada uno es libre de hacerlo. Hay alguna cuenta país que hay que hacer y yo creo que la cuenta país da negativa, pero da negativa en 10 millones de dólares. Si hago una cuenta país. Da negativa, pero da negativa en 10 millones de dólares. Algunas de las principales conclusiones que se detallan en el informe de auditoría de Price son las siguientes. Uno, el emprendimiento de gas a Yago implicó hasta la fecha una pérdida de 213 millones de dólares. El emprendimiento del gobierno pasado implicó una pérdida de 213 millones de dólares. Y también pérdidas por 213 millones de dólares, más los pasivos, más los juicios. ¿Qué es cierto? Dinamarca, Noruega, estaban todos presos. Presos, atrás de las rejas. El emprendimiento del gobierno pasado implicó una pérdida de 213 millones de dólares. ¡Gracias! ¿Me siquiera me ha dicho? ¡Me aplaco, hermano! ¡Bien, bien! ¿Me siento en el carnerla? Yo me levanto todas las mañanas. Sí, sí. Y lo primero que veo es aquello ya. Sí, qué hermosura. ¡150 millones de dólares! ¡Ah, eso sí! ¡Hace verdad! ¡150 millones de dólares! ¡Ah, eso sí! ¡Hace verdad! Pero bueno, hay que aprender desde siempre a desarrollarse, ¿verdad?